Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan, auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo, búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Oye, gran final semanal por mil dólares, y usted si tiene entre 14 y 18 años es tu momento para prepararte y ganar tus primeros mil, envía a ganar al 787-420-9020, no pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte este gran premio. Anímate y participa, aún estás a tiempo enviando la palabra a ganar al 787-420-9020. Uno de ellos cinco, ya esta es la final de esta semana, uno de ellos cinco se va a llevar los mil dólares esta noche, como lo hizo nuestra amiga Carla hace dos semanas, vamos a ver si lo podemos ver un momentito, lo que pasó hace dos semanas. Gracias a todos, pueden pasar por su área, Carla ven para acá, Carla, la familia de Carla está aquí, venga para acá, mis primeros mil dólares Carla, ella está asombrada. ¡Felicidades, Carla! ¡Venga para acá, la familia, rapidito! ¡Carla, felicidades! Ella se quedó para más, mira, está para más ahí. ¡Carla, abraza a su mamá ahí, que se lo merece! Ella fue la primera ganadora de los primeros mil. De los primeros mil. ¡Mil, primeros mil dólares! Y hoy comenzamos. Y ahora, uno de ustedes cinco, le va a pasar lo mismo que a Carla hoy. Uno de ustedes cinco se va a llevar mil dólares ya, hoy. Y, buena suerte a todos, Odalis en el número uno, ¿cómo estás? Bien. ¿Buena suerte? Sí. Gamalier, ¿estás bien? Bien. Perfecto, ¿estás nervioso o estás bien? Estoy bien. Estás bien, muy bien. Fabián, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Rafael. Están emocionados. Reddy, ¿de dónde viene? De tu alta. De tu alta. Y mi amigo, Isaís, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Lo mismo para ustedes cinco, yo hago tres categorías de preguntas, tres preguntas a cada uno. Al final, el que esté adelante en las preguntas correctas, se lleva los mil dólares. Si hay un empate, voy a seguir con esos empatados hasta que saque un ganador. Buena suerte a todos. Comenzamos. Final de mis primeros mil esta noche. Uno de ellos se lleva en breve los mil dólares. Comenzamos con Odalis, número uno. Artistas puertorriqueños. Categoría artistas puertorriqueños. Odalis. ¿Quién es el personaje que aparece en la foto? A. Don Cholito. B. Machuchal. C. Diplo. Silencio total en el estudio. A. A. Don Cholito. Y eso es correcto. Don Cholito. Próximo. Gamalier. ¿Quién es el personaje que aparece en la foto? A. Pacheco. B. Tío Nobel. C. Cepillín. B. B. Tío Nobel. Y eso es correcto. Claro, el Tío Nobel. Próximo. Número tres. Fabián. ¿Quién es el personaje que aparece en la foto? A. Altagracia. B. Cuca Gómez. C. Enriqueta. La B. La B. Cuca Gómez. ¿Eso es? Claro que sí. Nuestro amigo Vizcocho. Papá de Ali Warrington. Próximo. Rafael. ¿Quién es el personaje que aparece en la foto? A. Maneco. B. Papo Swing. C. Machuchal. A. A. Maneco. Y eso es incorrecto. Ese es el gran machucal. Machuchal. 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 Uno de los grandes de Puerto Rico. Próxima. ¿Quién es el personaje que aparece en la foto? A. Lulú. B. Chicola. C. Chucha. A. 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 Lulú. Y eso es incorrecto. Era Chicola y la ganga. Es que ustedes son de... Ustedes son de... ¿De qué? De... De Pikachu pa' acá. Ustedes son de Pikachu pa' acá. Pero como quiera es historia que la deben saber, la deben conocer. Gentilicios de Puerto Rico. Odalis número uno. ¿Cuál es el gentilicio de Gurabu? A. Gurabeños. B. Gurabenses. C. Gurabanos. A. A. Gurabeños. Y eso es correcto. Gurabeños. Gabariel. ¿Cuál es el gentilicio de Patillas? A. Patillenos. Patillenos. B. Patillenses. C. Patillenos. B. B. Patillenses. Y eso es... Correcto. Próxima. ¿Cuál es el gentilicio de Moca? A. Moquenses. B. Moqueños. C. Mocanos. La B. La B. Moqueños. Eso es... Incorrecto. Son mocanos. Rafael. ¿Cuál es el gentilicio de Quebradillas? A. Quebradillenses. B. Quebradillanos. C. Quebradilleños. A. A. Quebradillenses. Y eso es... Incorrecto. La correcta es Quebradillanos. Isaís. ¿Cuál es el gentilicio de Sabana Grande? A. Sabaenses. B. Saban... Sabanallanos. B. Sabañe... Sabaneños. B. B. Él dice que es la B y eso es... Incorrecto. Sabaneños. Era la correcta. Próxima. Categoría. Nos vamos con Español. Odalis. ¿Cómo se le denomina a las de origen griego que se han integrado al idioma español? ¿Cómo se le denomina a las palabras de origen griego que se han integrado al idioma español? A. Elenismos. B. Grequismos. C. Lucismos. A. A. Y eso es... Correcto. Gamalier. ¿Cómo se le conocen a las palabras o giros que se introducen en una lengua a fuerza del uso? A. Arcaísmos. B. Cenismos. C. Neologismos. C. C. Y eso es... Correcto. Próximo. ¿Qué tipo de palabras se utiliza para transmitir un sentido negativo sobre aquello de lo que se habla? A. Peyorativas. B. Barbarismos. C. Vulgarismos. La C. La C. Y eso es... Incorrecto. Peyorativa era la correcta. Rafael, voy contigo. ¿Cuál de estas palabras es un sinónimo de... Pleonasmo? A. Escasez. B. Redundancia. C. Abundante. C. C. Abundante. Y eso es... Incorrecto. Redundancia era la correcta. Próximo. ¿Cuál de estas palabras es aguda? A. Manzana. B. Película. C. Emprendedor. A. A. Y eso es... Incorrecto. Unidos a... Pasen al frente. Unidos. Odalis y Gamalier. Fabián y Rafael Isai. Para todos tienen certificado de 50 dólares de lápiz papel. Así que muchas felicidades. Además, certificado de altitud trampolín. Gracias por estar con nosotros. Pueden pasar por ahí. Pero, Odalis y Gamalier. Ustedes están empatados. Vamos a desempatar. Un duelo. Comenzamos con Odalis. Mil dólares en juego. Nos vamos con las capitales, Odalis. Duelo de eliminación. ¿Cuál es la capital de Bélgica? A. Bruselas. B. Amberes. C. Lo vaina. A. A. Bruselas. Y eso es... Correcto. Correcto. Gamalier tiene que tener esta correcta. Si no, Odalis gana los mil dólares. ¿Cuál es la capital de Bulgaria? A. Barna. B. Burgas. C. Sofía. B. B. Y eso es... Intorrecto. Gamalier te lleva el certificado de 50 dólares. Pase por allá de lápiz y papel. Pero Odalis se lleva los mil dólares. ¡Eso, Odalis! Venga para acá, Odalis. Muchas felicidades. Que venga el premio. ¿Con quién andas por ahí, Odalis? Que venga para acá la familia. Venga para acá, rapidito. Venga para acá, Odalis. Tus primeros mil dólares. Odalis. Cuéntame. ¿Estás asombrada? Sí. Pero trabajaste para eso. Viniste varias veces y lo lograste. Así que tiene los mil dólares. Venga los papás por acá. Abracen a Odalis por ahí. Vamos a abrazar a Odalis. Odalis. Que se ha acabado de llevar, señoras y señores, los mil dólares para ella solita en mis primeros mil. Felicidades, Odalis. Tú te lo mereces. Ahí está mamá emocionada con Odalis. Felicidades, Odalis. Buen trabajo. Eso. Odalis. Muchas felicidades, mi amor. Gracias. Que puedas tener esos mil dólares para lo que usted quiera. ¿Ya tiene en mente qué va a hacer o lo va a guardar? ¿En qué grado está ahora mismo? Décimo. Pues lo puede guardar para tener chavitos. Para cuando sea su graduación. Puede comprar su trajecito. Puede ayudar a mamá o a papá para algo que necesiten. Y ese dinero de usted. Usted se lo merece. Vino aquí varias veces. Se enfocó y lo logró. Odalis, muchas felicidades. Gracias. Éxito en todo lo que haga. Yo voy a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Se llevó, Odalis, los mil dólares. Mis primeros mil. Felicidades, Odalis. Qué lindo, qué bueno. Este Puerto Rico gana.